Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte de ser las cosas que nunca digas Hazme calo y te marchas cuando digo la esperanza De ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen Al pensar que te voy queriendo cada día poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abrazas tan fuerte Me muero por divertirte y que me besas cuando despierte Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparece Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan de ese pobre corazón Hoy se entiende el fuego en mi interior Y muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas que nos quieren abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, sonar, dejar todo su redir Aparcar del miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte 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 mi favor, luego a ver mirar la luz del sol, y muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieren abatir, centrar en tus ojos, mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, y ver en tu voz lograría, crecer esas semillas, criar, sonar, dejar a todos subir, abarcarme el miedo, y muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieren abatir, centrar en tus ojos, mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, y ver en tu voz lograría, crecer esas semillas, criar, sonar, dejar a todos que nos LED, que nosIE y ver en tu voz yORRIZE crecerte, así o elevar sólo 좋을 bien, abarcarme el miedo pasado, suyas yORRIZE espacio tiempo tiempo tiempo